Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Gracias. 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 No. Gracias. 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 Yo estoy en licenciado de jugar profesionalmente. Gracias. 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 Lo que falta es que me den de atrás y no quiero ir. no sería bonito igual. no sería bonito igual. que este nomás. no sería bonito igual. no sería bonito igual. no sería bonito igual. no sería bonito igual. que este nomás importa que el no sería bonito igual. no seria bonito igual. es escrito por lo que tu fuera. no sería bonito igual. Vamos a cambiar este por este Investigación por este Investigación por este No hay tantas cosas que tenía Pero antes de Ah si, jugar aviones también es importante Pero antes de Jugar realista Lo vamos a dejar para otro momento Lo vamos a dejar para mañana Jugar, porque hasta acá llegó el stream y lo dejamos Nos vemos mañana Y hasta la próxima entonces Gracias por darme follow Te lo agradezco Y nos vemos Hasta la vista Hasta la vista No 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 No